Hola, co-confidentes. Hoy os traigo otro vídeo también muy interesante, en este caso de los peces pulmonados, los protopterus anectens, de la familia de los protopteridos y se los conoce como peces pulmón, pez pulmón pulmonado africano, dipnos, es como se le llama a la género de los peces pulmonados en general, los dipnos. Fue descubierto por Owen en 1839, tiene una amplia distribución en África, desde Sierra Leona, el Chad, lo que sería el Golfo de Guinea, Gambia, Camerún, Costa de Marfil, etc. Hasta ahora que ha sido introducido en Sudáfrica. Vive en ríos, en lagos, en charcas, en lugares en los cuales hay fondos lodosos y con grandes fluctuaciones del nivel de las aguas, es decir, incluso pueden vivir con sequía, es decir, totalmente sin agua. Normalmente cuando el río se seca, ellos se generan una mucosa que recubre todo el cuerpo, esa mucosa se endurece y genera como una especie de incubación en la cual dejan solo la boca para respirar y pueden respirar aire atmosférico porque tienen una especie de protopulmones. La temperatura del agua entre 24 y 30 grados. El tamaño máximo que suele vivir en la naturaleza es más de un metro, pero en acuarios lo solemos encontrar a unos 60 centímetros, 70 como mucho. Acuario específico de unos 400 litros para jóvenes y cuando ya son adultos más de 1000 litros sería lo recomendable. Fondos lodosos, con muchas raíces, muchas piedras, todos sin bordes que corten porque tienen la piel también bastante sensible. Podéis aportarle algunas plantas, aunque también se las puede comer. No tiene que tener mucho movimiento de aguas, es decir, la luz debe ser baja y hay que poner una tapa, sobre todo porque suelen saltar. Hay que dejar un espacio en la tapa para que él pueda coger el aire atmosférico, pueda volver a meterse en caso de que no necesite. pH 7.1 hasta 8.2 sería lo correcto y GH más de 10, entre 10 y 14 sería lo más indicado. La alimentación es un depredador lento, es decir, todo lo que pase por delante suyo se lo comerá y es omnívoro, comerá de todo, desde caracoles, anfibios, todo lo que le quepa por la boca y pase por delante suyo va a comérselo. Es un pez nocturno y es insociable, es además territorial con los de su misma especie, por lo tanto no es aconsejable meterlo con ningún pez o en caso queráis meterlo con peces pequeños y que corran muchísimo y aún así mientras duermen podrá ser atacado por este animal. Es un pez que siempre está en la zona del suelo, es de mersal, puede vivir hasta 10 años, necesitas bastante experiencia para este tipo de peces, más que nada porque el acuario debe ser muy grande, no se sabe cómo diferenciar entre los machos y las hembras. Si os fijáis tienen una especie de apéndices en las aletas laterales que han sido modificados evolutivamente como una especie de patas. Este pez es prácticamente una especie viviente, una muestra viviente de lo que ha sido la evolución de las especies, con un pequeño protopulmón, con vestigios de patas, realmente es un animal increíble que suele costar más o menos entre los 100 a 200 euros ejemplares juveniles se puede encontrar.